Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy Liza Vera y estoy acá en Sentite Guapa. Les comento que hay muchas novedades y muchas cosas lindas acá para vestirse, para las fiestas, para regalar, etc. Así que los esperamos, miren mamá, si podréis apreciar. Bueno, hay un montón de cosas, así que prepárense, la van a pasar bárbaro. No te quedes sin tu vestido.